No pierden tiempo, Maduro cara a cara con Petro tras anuncio de nueva relación militar entre Colombia y Venezuela. Los detalles en la emisión de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este martes 9 de agosto del 2022. Soy Mildred Manrique, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, compartan y comenten. Comenzamos con las informaciones más relevantes del día. Iniciamos noticias internacionales con CNN. FBI allana resort en Florida de Donald Trump por investigaciones sobre documentos presidenciales. El expresidente estadounidense Donald Trump denunció este lunes la incursión de forma sorpresiva por parte del FBI en su resort Mar-a-Lago en Florida. El allanamiento fue realizado debido a una investigación en su contra que lo vincula al manejo indebido de documentos presidenciales de carácter clasificado. En el proceso se recolectaron 15 cajas de estos escritos. Crece la tensión. Taiwán inicia un simulacro de artillería con fuego real en medio de las maniobras de China. Así lo informa ABC Internacional. Las primeras acciones de ofensiva militar conocidas como simulacro Tianlei estuvieron programadas para este martes y una posterior para el día jueves, de acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Defensa de Taiwán. Igualmente, el ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Wu, indicó que estas acciones se dan en respuesta a las maniobras de gran escala por parte de China sobre la isla con supuestas intenciones de invasión. En Infobae, rescate de mineros en Sabinas fue pospuesto por exceso de turbulencias y elementos sólidos. Tras 134 horas de trabajo, Protección Civil determinó que aún no existen las condiciones necesarias para permitir el ingreso de cuerpos de rescate debido a la gran cantidad de elementos que dificultan el paso. Sin embargo, se siguen estudiando nuevas formas de hacerlo como la utilización de un dron acuático para inspeccionar los 250 metros de profundidad en los diferentes pozos para que les permita a los rescatistas identificar obstáculos sin poner en riesgo sus vidas. El medio local Cubanos por el Mundo reporta apagones que se intensifican tras el incendio de Matanzas. La situación energética agudiza luego que el incendio incontrolable en Matanzas provocara la desconexión forzada de una de las termoeléctricas más importantes de la nación. La compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba informó que habrá un déficit de 1.200 megavatios, situación de la que ya se quejan los ciudadanos que pasan hasta 10 horas seguidas sin el suministro eléctrico. Pasamos a información del Clarín. Histórico aguacero en Corea del Sur deja al menos 8 muertos, la peor tormenta en los últimos 80 años. Una histórica catástrofe climática sacudió este lunes a Corea del Sur, provocando severas inundaciones que alcanzan casi los 500 milímetros de agua. Se han registrado 8 personas muertas y 6 desaparecidos, así como diferentes infraestructuras y viviendas afectadas. La agencia de meteorología surcoreana anunció que se espera un alza en las precipitaciones, por lo que Corea del Norte también declara alerta en el sur del país. En titulares nacionales, nuestro portal ImpactosVenezuela.com nos trae la siguiente información. No se cansa. El Pollo Carvajal acude a la súplica e insiste en esperar su extradición en libertad. El exdirector de la División de Contrainteligencia Militar de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, presentó ante la Audiencia Nacional de España un recurso de súplica que le permita salir bajo libertad condicional mientras espera su extradición a Estados Unidos. Mismo recurso que en días anteriores se le había negado. Las autoridades españolas determinaron que Carvajal, quien enfrenta cargos por pertenencia y colaboración a organizaciones criminales, podría aprovechar esta medida para fugarse. No desisten. Docentes retan al chavismo y salen de la UCB a protestar en la autopista. Así lo reseña el medio digital La Patilla. Tras una asamblea en la Universidad Central de Venezuela, trabajadores y profesores, incluso estudiantes, salieron a la autopista mejor conocida como Francisco Fajardo y ahora llamada Gran Cacique Huaycaipuro, en protesta contra las injusticias por parte del gobierno chavista. Los docentes exigen el anulamiento del instructivo de la ONAPRE, así como el pago completo del bono vacacional. Igualmente, para este jueves 11 de agosto está programada una nueva protesta. Seguimos con el Nacional. Nicolás Maduro pide apoyo a movimientos argentinos para recuperar el avión retenido. El mandatario chavista pidió a diferentes movimientos sociales de Argentina que ayuden a lograr la liberación del avión retenido en ese país desde el pasado mes de junio con 19 tripulantes, de los cuales 12 ya fueron liberados. Maduro excusó el rescate del avión asegurando que es necesario y que por estar retenido no se pudo enviar el cargamento de ayuda hacia Cuba para mitigar los incendios. Una información importante que reseña el diario es que piden ayuda para localizar a migrantes venezolanos que naufragaron cuando viajaban en una lancha hacia Nicaragua. Silverio Colmenares, Eduard Rojas y Leonel Paez, provenientes del estado Lara, se encuentran desaparecidos desde el pasado 5 de agosto cuando iniciaron un embarque con destino a Nicaragua. El grupo donde viajaban 12 migrantes más presentó problemas y naufragó durante dos horas. Los familiares piden a las autoridades colaborar para dar con su paradero que se presume podrían estar en mar abierto. Finalizamos esta ronda de titulares con 800 noticias. En Varinas, capturan a una mujer acusada de invadir propiedades. Mariela Farías Martínez fue detenida este martes por la Guardia Nacional Bolivariana debido a que tenía una orden de captura por parte del Tribunal Penal de Primera Instancia de la entidad. Farías es acusada por los delitos de invasión a la propiedad privada y resistencia a la autoridad. Se conoce que esta persona también se dedicaba a encabezar grupos delincuenciales destinados a la invasión de tierras rurales en el estado Varinas. Y como todos los días, nuestros corresponsales ya están listos para llevarles la mejor información a través de Panorama Nacional. Tras la investidura de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, el acercamiento con Venezuela es cada vez más palpable para empezar con el restablecimiento de las relaciones militares entre ambos países. Los detalles con Génesis Pérez. Desde el Palacio Miraflores ya se cocinan los planes ante un supuesto viaje de Nicolás Maduro a territorio venezolano. Esto como cumplimiento de lo propuesto por el ahora presidente Gustavo Petro de restablecer las relaciones bilaterales que aparentemente inician con la conexión militar entre ambos países. Sin embargo, pese a los acercamientos y el interés por parte del gobierno madurista, fue el mismo presidente Petro quien negó hasta los momentos un encuentro con su homólogo venezolano. Si eso fuese así que habría una, no solo información sino preparación, eso aquí no existe. No, obviamente incluso desde antes de la posesión porque se está trabajando la normalización de las relaciones que es un proceso que implica la apertura de la frontera, etc. No, es que mientras no se normalicen las relaciones no hay embajadores. En este momento el canciller ha hecho contactos, digamos, con el otro gobierno para ir procesando la apertura de la frontera. Dadas las declaraciones del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, donde aseguraba haber recibido órdenes presidenciales para dar inicio inmediato de las relaciones militares, Gustavo Petro comunicó que por ahora hay situaciones de mayor prioridad para trabajar, como por ejemplo la de la empresa petroquímica Monómeros. Hay temas más complejos, por ejemplo, Monómeros colombo-venezolanos, que es donde se hacían los fertilizantes. Es una empresa afectada, casi que quebrada, que hay que ver técnicamente cómo se puede reiniciar, hay que ver las formas jurídicas, hay que ver el sistema de sanciones. Hasta aquí la información que manejamos hasta el momento. Quien informó para ustedes, Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Si sectores productivos del eje limítrofe, Estado Táchira, Departamento Norte de Santander, denuncian que desde el año 2015, cuando se cerró la frontera colombo-venezolana, se perdieron más de 45 mil empleos directos e indirectos y se han dejado de percibir más de 30 millones de dólares al mes. Ellos exigen, los empresarios industriales exigen, se aclare cuándo será retomado el paso de mercancías de territorio a territorio, es decir, el intercambio binacional, para mejorar un poco la situación financiera del eje limítrofe. Es importante destacar que en la zona fronteriza, del lado venezolano, no existen casas de cambio. La actividad comercial de fábricas y la actividad industrial se disminuyó a más de un 80% según cifras, precisamente, de los sectores productivos. Sí, gracias por el contacto que establecemos desde el litoral central venezolano para informarles que en menos de 15 días fue rescatado otro mono capuchino en el litoral central, específicamente en el sector Tarigua, en Caraballeda. El procedimiento lo ejecutaron funcionarios de la Policía Municipal de Vargas, junto con efectivos del Ministerio de Ambiente, que lograron rescatar al animal que se encontraba en cautiverio y de aproximadamente nueve meses, el cual fue trasladado hasta el zoológico de Caricuao. Es importante destacar que por este procedimiento resultó detenido Iroger Kumana, quien es el dueño del animal. Es importante destacar que se han recibido por lo menos cinco denuncias de tenencia de monos en hogares, no solo de Vargas, sino también de Caracas, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades. Este es el reporte que le podemos ofrecer desde Vargas a Mi Torres. Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, luego de un amplio trabajo de investigación, el 6CPC, en coordinación y colaboración con autoridades policiales peruanas, lograron detectar una red de trata de personas que funcionaban en la ciudad de Maturín. Lugar, desde donde captaban adolescentes y bajo falsas promesas de trabajo, las llevaban a Perú, donde eran explotadas sexualmente. Dos de estas víctimas, una joven de 14 y otra de 16, fueron rescatadas en ese país. Y ya las autoridades peruanas, en coordinación con los padres de estas adolescentes, están estableciendo los mecanismos para su retorno al país. Por este caso, hay tres hombres detenidos, un venezolano y dos de nacionalidad peruana. El director del 6CPC, Douglas Rico, informó que también se están estableciendo los mecanismos internacionales para la extradición de Carlos Díaz, quien es el venezolano implicado en este caso. La Cámara de Comerciantes e Industriales del Estado de Anzuategui, junto a otras cámaras similares en otras entidades del país, ¿realizan pronunciamientos respecto a esta situación? Bueno, eso va a depender, por supuesto. Hay un alto porcentaje que les factura calculándolo al mercado negro. Y esto, por supuesto, que perjudica al comerciante que es visible, que no puede hacer nada muchas veces, que tiene que reponer inventario, pero que le dicen muchas veces, bueno, esta es la mercancía, este es el precio. Si no lo quieres, pues sencillamente move a la competencia. Estas cosas definitivamente también hay que meterle el ojo, hay que meterle la lupa y el comerciante debe exigir a ese proveedor de alguna u otra manera o pasarle por encima y comprar en otra parte para que pueda entonces no correr ningún tipo de riesgo y mantenerse dentro del marco legal. Los comerciantes señalan que también se deben fiscalizar a los diferentes proveedores, esto con el fin de que la facturación también se realice a tasa del Banco Central. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. El peligro se eleva a niveles de preocupación, sobre todo en horas de la noche. Bueno, sí, anda un grupito de personas que son de tres a cuatro personas que andan alrededor del terminal, andan con su saboteadera, quitándole los celulares a las personas, tratando de abrir los carros del todo a las personas que se quedan a la yacencia del terminal afuera. En los últimos días se ha incrementado el flujo de pasajeros en este terminal por la época de vacaciones escolares y también cuando la mayoría suele solicitar sus días libres para disfrutar con la familia. Pero... Hay inseguridad, pero eso prácticamente después de las siete de la noche que hay inseguridad. Pero si tú te pones a ver ahora en el terminal de la bandera hay full seguridad en el día. Hay bastantes organismos de seguridad aquí, bastante presencia policial. Pero en la noche, ya después de las siete de la noche, es recomendable que no estés por estos lugares. Este terminal es utilizado por miles de pasajeros cuyos destinos son zonas del centro y el occidente del país. Tenemos la información según la cual las autoridades van a incrementar el número de funcionarios policiales en los alrededores del terminal de pasajeros, considerando que ya se inicia la época de temporada escolar. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Continuamos con más información de lo que ocurre en nuestro país vecino. Esto es Colombia en Vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia en Vivo. La guerrilla del ELN criticó la política de paz total del presidente Gustavo Petro. A través de un comunicado, el comandante de este grupo armado, Antonio García, indicó que el gobierno se está equivocando con la política de paz, puesto que solo la reducen a la ausencia de confrontamiento armado. Y que darle un tratamiento equivocado a los conflictos, seguirá conduciéndolo al alzamiento armado. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, invitó al presidente Gustavo Petro a llevar a todo el territorio nacional el modelo de matrícula cero que garantiza el acceso a la educación. Asimismo, aseveró que es de vital importancia invertir en centros de investigación. La Organización Panamericana de la Salud aprobó la resolución para permitir el acceso a la vacunación contra la viruela del mono. Esto después de conocerse que en América hay más de 10.000 casos positivos, lo que representa el 38% de los casos en el mundo. Hasta aquí Colombia en Vivo. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Soy Nicolás Amaya, hasta pronto. Hoy en Video Viral, aumentan las denuncias por abuso de poder policial. En un video que circula en las redes sociales se puede apreciar cómo funcionarios de Polichacao agreden verbalmente a un hombre que estaba mal estacionado en la calle. No me interesa, mueve el maldito carro para sacar la moto. Escuchame, no te pongas así papá. Mueve el maldito carro para sacar la moto. No te pongas así, somos funcionarios los dos. No te pongas así hermano. Mueve el maldito carro para sacar la moto. No me llevamos el carro, pero... Voy a moverme porque me está diciendo que me muevo. Me está diciendo que me muevo. Ahora en Habla en las redes vamos a leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela que dice ¿Cómo crees que se beneficia el chavismo con Gustavo Petro como presidente de Colombia? Desde nuestra cuenta de Instagram, arroba Impacto VE Miguel Rodríguez dice Colombia puede beneficiar mucho a Venezuela. Esperemos que sea así Miguel y de forma positiva por supuesto. En nuestro canal de YouTube Cosme Olivares siempre nos comenta muchas gracias. Él dice, uno de los beneficios es el narcotráfico, pues las drogas pasarán libremente sin tanto protocolo e incluso ya no sería necesario utilizar las trochas para pasarlas. ¿A dónde iremos a llegar? Que Dios nos agarre confesados. Continuamos leyendo más comentarios de nuestra audiencia. Yamilet López dice, Dios quiera que Gustavo Petro haga su trabajo bien porque el señor es un economista y sus ministros también. Dios quiera que dé el ejemplo de verdad. No quisiéramos ver a nuestros hermanos colombianos sufriendo como nosotros los venezolanos. Esperamos a ver qué dicen porque habla de igualdad para todos y que haya empleo para todos. Eso es lo que queremos. Dios lo guíe para que haga su gestión excelente y Dios nos bendiga. Amén Yamilet. Muchas gracias por participar. Luis Ortega. Los colombianos un porcentaje significativo sería inmigrantes y en su mayoría jóvenes. ¿Será un experimento social de las grandes potencias para reclutar a los mejores jóvenes? Latinoamérica, su destino, países tercermundistas. Por último, Pedro Caro. ¿Cómo creo que se beneficiará Venezuela con el gobierno de Petro? Bueno, muy fácil, con la luz verde en la frontera para el contrabando con el cartel de los soles y luz verde para el narcotráfico, el secuestro y todo lo ilegal. Saludos para todos los que nos escriben. Muchas gracias por participar. Siempre los estamos leyendo. Primarias innecesarias. Hoy en la caricatura del día, el ilustrador Fernando Pinilla nos muestra la pequeñez de unas primarias frente al poder del chavismo. Una mínima dosis de aspirina no será suficiente para atacar el tumor de la revolución en Venezuela. Amigos, llegamos al final de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este martes 9 de agosto. Para más información, visita nuestra página web www.impactovenezuela.com o nuestras redes sociales arroba impacto ve. Soy Mildred Manrique, que tengan un feliz descanso.